El proyecto nació aproximadamente en el año 2006 con un proyecto de investigación que se desarrollaba en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria del Departamento de Hidráulica y el objetivo del proyecto era desarrollar una planta basada en esta técnica de hierrocero valente que permita remover el arsénico del agua de consumo y poder desarrollar una tecnología que permita a pequeñas comunidades abastecer de agua segura a su población. Yo me incorporé en el 2013 a este proyecto y a partir de ese momento comenzamos a realizar distintas actividades de extensión en donde las plantas, prototipos desarrollados en la facultad, las comenzamos a probar con fuentes de agua natural contaminadas con arsénico en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. A partir del año 2017 aproximadamente, luego de que nosotros difundiéramos nuestro resultado, miembros de FEDECAP se contactaron con nosotros para poder participar de este proyecto. A partir de ese año empezamos a realizar actividades en conjunto, principalmente con las cooperativas de Verónica y de Pipinas, que son las encargadas de proveer agua a estas localidades y se mostraron muy interesadas en participar del desarrollo de esta planta. El objetivo es optimizar el diseño de una planta de bajo costo que permita resolver la problemática del arsénico en el agua de consumo y pueda abastecer de agua segura a pequeñas comunidades de la provincia de Buenos Aires. Gracias.